El plantel muy bien, la verdad que muy tranquilo, se ha trabajado la semana pasada bastante bien. Esta semana también estamos sumando trabajos en lo que buscamos, que es mejorar estos aspectos ofensivos principalmente, fortalecer el tema defensivo, pero tranquilo, mejorando. Yo pienso que estamos en el camino correcto, en el camino apropiado y vamos a llegar muy bien al partido del día domingo. Bueno, definitivamente todos soñamos siempre con estar primero. Y después de estas seis primeras fechas, definitivamente que está todo muy bien. Estamos primeros en la tabla, estos jugadores en un gran nivel, por muy buen momento. Pero el mejor momento del equipo yo todavía pienso que no, yo pienso que todavía falta. La producción individual de algunos muchachos, la producción del equipo, del conjunto, yo pienso que hay aspectos por mejorar. Y Alianza puede producir, puede ser mucho mejor. Bueno, suma mucho. Siempre en un plantel tener jugadores en su selección convocados, yo pienso que motiva, fortalece el grupo. Ahora, esto también yo pienso que inyecta un grado de motivación importante para los demás muchachos, que seguramente también aspiran a ser convocados en algún momento. Yo pienso que Villamarín también, yo pienso que sería una gran posibilidad en la selección, ya que es un jugador que cumple muy bien en distintas funciones y así como él, pues yo pienso que los demás muchachos. Yo pienso que todo, aquel que juega fútbol, tiene que tener como sueño y como objetivo principal en determinado momento pertenecer y defender su selección. Gracias.